Tomo en cuenta la pasión, tomo en cuenta la altura de la persona, tomo en cuenta que color le pega según su color de piel, depende de los atributos que ya tenga, pues de poder cubre o tratar de, de hecho, demostrarlos y lo que depende es tratar de esconderlos. Pero básicamente, siempre es, la canción es lo más que te deja, te da un idea de lo que quieres, a dónde quieres, cómo quieres llevar a la persona, hacerla lucir en la red carpet. Cristocón es buscando la ropa y seleccionándola. Uno tiene una visión y es algo que a veces otra persona no la comparte contigo porque tiene otro tipo de mente. Tratar de mantenerme siempre afuera publicando, o sea, publicando mi material, mi trabajo, ha sido retante, especialmente cuando vas a un lugar donde tú estás comenzando, básicamente, te acabas de mudar y estás conociendo gente, todas estás contactando. Eso ha sido retante, pero no ha sido difícil. Yo creo que el que quiere perseverar, alcanza. Entonces, pero gracias a Dios, se me ha abrido todas las puertas. Siempre, lo que pido, gracias a Dios, viene, a veces no viene rápido, a veces viene después, pero siempre viene. Te dicen, levántate a las cuatro de la mañana a empezar a hacer styling. Si no sientes pasión por eso, te va a contrayar la vida. Mejor es, como quien dice, hacer algo que tú realmente apasiona, te gusta, porque a la vez que estás haciendo dinero, estás haciendo algo que realmente te llena. Y yo creo que, pues, haciendo, a través del styling uno lleva, este, uno puede crear, y es algo que, ¿sabes? La gente puede ver y apreciar. Es totalmente, esto es una buena manera de expresar arte. Gracias. 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 Gracias.